La hermana de Julian Hill se vuelve a pronunciar en contra de Marjorie de Sousa creando una campaña de odio en contra de la venezolana Entérate que fue lo que dijo esta mujer el día de hoy en Famous Close Up Amigos, por si ustedes no se habían enterado, la semana pasada la venezolana Marjorie de Sousa acabó con Julian Hill en los juzgados mexicanos Después de una dura batalla que venían teniendo desde hace más de tres años Marjorie de Sousa salió victoriosa y ganando la custodia total del pequeño Matías De hecho, esta custodia representaría que Julian Hill no tendrá potestad en tomar decisiones de ningún tipo en cuanto a la vida del pequeño Es decir, Marjorie de Sousa ya sería la única responsable de tomar decisiones en cuanto al colegio en cuanto a médicos y lo más importante es que al salir del país Julian Hill ya no sería responsable de dar o emitir ningún permiso para que el pequeño pueda salir del viaje con su madre Esto evidentemente representó un gran fracaso en la familia de Julian Hill Hasta el momento Julian Hill pues no ha dicho mayor comentario al respecto pero hay alguien mis amores que no ha soportado para nada esta nueva decisión de los tribunales mexicanos y se trataría nada más y nada menos de Patty Ramosco quien una vez más vuelve a hacer tendencia en las redes sociales y haciéndolo de la forma que ella mejor lo sabe hacer realizando una campaña de odio en contra de Marjorie de Sousa De hecho, pues una publicación que hizo la hermana de Julian Hill ha llamado mucho la atención ya que dice lo siguiente No, ella no puede contestar sus mentiras Te advertí que cada vez que mientas sabrás de mí Eres tan descarada que hiciste levantar la parte del programa Despierta América donde te preguntaron el detonante de quitarle la patria potestad a mi hermano dejando huérfano de un padre vivo a tu hijo Evadiste y dijiste, no hay nada concreto Eres tan cobarde que no tienes ni cara ni argumentos para justificar tu tan macabro plan Patty Ramosco, pues realmente con este mensaje podemos ver que está totalmente furiosa ya que ella ha sido una de las personas que constantemente ha creado burlas hacia la venezolana Incluso hay una entrevista muy vieja donde Marjorie de Sousa le comenta a los medios de comunicación que ella no sería capaz de quitarle un hijo a un padre ya que ella había pasado por esta situación De hecho, en este comentario que hace Patty Ramosco, pues vuelve a sacar a colación aquella entrevista donde Marjorie de Sousa hizo estas declaraciones Patty Ramosco trapea el piso con Marjorie de esta manera Sentencia definitiva se llama Pérdida de la patria potestad, conseguida a base de todas las mentiras que has dicho en el proceso ¿Por qué no le dices a Carla que te hizo una entrevista con el alma en el principio y en ella entre teatro y llanto dijiste? Jamás haría nada para separar a un hijo de su padre Estás enferma mujer Busca ayuda, podrás llenar paredes, reconocimientos, ganados, comprados, hechos por ti misma, da igual Hacerle cumpleaños de opulencia pero lo has convertido en un huérfano de padre Crecerá con un gran vacío por tu maldad, tu enfermedad, tu odio A nadie le importa tu narcisismo y tus 20 años de carrera Nos importa hoy el futuro de todo lo que hagas con Matías Tendrás tarea y Matías crecerá descarada Posdata, tengo grabada la entrevista que hiciste hoy y los lindos comentarios detallitos para el verdadero diario de Matías Esta mujer se prendió en llamas mis amores ¿Qué opinan ustedes? Que la hermana de Julián Gil reaccione de esta forma y Julián Gil ni siquiera se pronuncie al respecto Los quiero leer ya en los comentarios porque realmente este cuento está que se pica y se extiende Nos vemos en la próxima, despedimos Klaus